¡Hola! ¡Ya muy chido! ¡Buenos días! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues hola amigos Aquí estamos recién despertadas Tanto me estaban pidiendo 24 horas siendo mamá de Emma Te sientes rara, ¿verdad? Porque estoy hablando Ante una cámara a estas horas de la madrugada Porque te levantaste los pies y quedan en la madrugada Están en shock Están en shock, no saben qué está pasando La cosa es que así dormimos chicos Emma duerme aquí A un ladito Y nosotros dormimos allá en la cama, ¿no? Esto que están viendo es una bendición del Señor Porque antes Emma solo quería dormir en cama Pero gracias a nuestra coach del sueño Emma hasta el Instagram nos va a poner a la coach del sueño De que la neta Es una bendición porque ahora ya puedo dormir en su espacio Lo que hago cuando recién se despiertan es pues Levantarlo de aquí Y cambiarle las pañalitas Porque han pasado bastantes horas Pero ella ya está dormidita ¡Mira que lo hubiera dormido! Le vamos a quitar A su saquito Tienen que ver ese saquito que tiene aquí Emma ¡Ay! Y voltea y voltea Este es un saquito que también nos recomendó Dalia La que les digo la cuenta Durmiendo con amor Que nos dijo para que No sea peligroso Que la niña duerma en su espacio Que no debe de haber nada Y para que no la tapes Entonces así Ella no se No se pone la cobija en la cara Ni nada Y nunca se destapa Eso es muy padre Pues bueno Voy a proceder a cambiarla de pañal Y esto es parte íntima Venme Espérense tantito Y disculpen nuestros pelos, ¿verdad? Ok, ya está bien cambiadita Y lo primero que hay que hacer es darle de comer ¿Verdad? ¿Verdad? Mira como hace Quiero comer Hace así Am, miam, miam, quiero comer, quiero comer, quiero comer Ok, vamos a darle de comer Y ¿Se acuerdan? En ese sillón Que antes lo tenía y no era mamá Pues ahora soy mamá Y ahora sí se usa Y casi todo el tiempo estoy ahí dando de comer Ok, aquí está Emma ya desayunando Y les quería decir que Pues les voy a enseñar la rutina, ¿no? De qué es lo que hacemos con Emma Pero la cosa es que Este es un día muy tranquilo O sea La verdad La mayoría de nuestros días están así Esto es cuando no grabamos O sea, sí estamos grabando pues Pero no grabamos de que en la cocina Y esos son días de planeación Son días en los que no No tenemos que estar De que Allá en el estudio Grabando 100% Pues ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y pues ya Eso es lo que van a estar viendo Durante el día Y la cosa es que Les quería contar aquí De la lactancia Que todavía seguimos aquí Dando lactancia exclusiva O sea, puro pecho Es lo que le voy a comer a Emma A Emma ya tiene 5 meses Yo decía Solamente le voy a... Ya hace eso, me pega Yo decía Solamente le voy a dar 6 meses Ya Es lo mínimo Es como que lo... Si te dicen Si da 6 meses está bien Pero pues la cosa es que Ya pasaron 5 Y me han pasado Neta que Yo digo No manches, ya pasó No, pues sí me aviento mucho más O sea, como que siento que Te súper acostumbras y todo Pero siento que sí fue gracias A la asesora de lactancia Que les dije que tenía De hecho aquí les voy a poner El Instagram también A mí y ella me lo recomendaron Entonces que sea alguien Que te hayan recomendado Para que de verdad Sí te ayude pues Y pues ya Nomás desayuna Y ahorita les vamos a decir Pues más o menos Qué es lo que vamos haciendo Y pues ya Bienvenido a este video A la rutina diaria Ok, entonces ahorita Epa Ahorita estamos tomando el sol Es lo que hago Para que en la mañana Pues nos pegue un poco El solecito, verdad La vitamina B Y ya tengo una mochilita, amigos Una mochilita Siempre y cuando Emma Este en forma de M Es correcto Y lo recomiendan O ranita También le dicen Y pues viene a gusto Porque es súper práctica Entonces así Venimos y tomamos un poco A la Emma le encanta Y también le encanta Se come la mochila esta Porque ahorita está en la etapa Que se está comiendo todo Todo quiere chupar Aquí oramos con Dios Damos gracias Me la traigo así Para que le pegue también Un solecito aquí Yo en pijama todavía Hoy voy a andar en fachas No me anden pidiendo mucho Es un día tranquilo No hay mucha producción Verdad Y Charly va a estar grabando Todo el tiempo, ok De repente Vamos a intercambiar los papeles Pero él va a estar grabando Si quieres decir algo Puedes decirlo, eh No Se acaba de despertar Él no es morning person Lo que también nos recomendaron mucho hacer Es que Emma pase mucho tiempo En el piso así en tapetito Y siempre le ponemos este gym Este gym que nos regalaron Que está súper bonito Y le encanta Entonces así Ella está haciendo ejercicio Y como que es muy bueno Que estén en Así en el En el piso pues Porque de esa manera Como que ella empieza a querer rodarse Este Y como que ella hace mucho ejercicio Con las manitas Entonces nos encanta tenerla Aquí en el tapetito Y mientras aquí ando haciéndome desayuno De repente Pues aquí yo lo estoy viendo, ¿no? Pero de repente Ya no está haciendo ejercicio Y de repente se quiere comer El gimnasio Así las cosas en esta etapa Con esta niña Donde todo quiere chupar Todo quiere comer Esa es su diversión Entonces mientras desayuno Aquí Mi huevito con tortillas de nopal Y tomate Mi cafecito con leche Claro que sí Este Tengo que comer rápido Porque no crean que todo es felicidad O sea, Emma no dura tanto ahí Hay un momento donde ya Necesitamos hacer cosas con ella Porque no va a aguantar Mira, vamos a ver si me deja desayunar A ver si no llora Y así es como se empieza a poner esta niña Cuando ella dice Sáquenme de aquí ¿Verdad? Haz de cuenta que estamos diciendo Que tú estás diciendo Sáquenme ayuda Ya no aguanto más Ya hice mucho ejercicio Vámonos mamachita Vámonos Vámonos Algo también para que ella se canse Y ahorita pueda tomar su siesta Y esté como que gastada de energía Es ponerla así con la cabeza O sea, voltearla pues Porque si la volteamos Ella también hace ejercicio Y al mismo tiempo se canse Y al mismo tiempo es muy bueno para ella Ponerla así De cabecita Ay, ahora resulta que estás feliz Y nos dijeron que cuando los pones así Se cansan menos Y duran más así Porque odian No sé por qué los niños odian Estar en esta pose como Levanta Hace mucho ejercicio con la cabeza Pero así Pero ya que se pone así Es momento de retirarla E irnos a tomar una siestita Ese es el cuarto de Emma Pero no podemos mostrárselos completo Porque todavía nos falta hacer el house tour Entonces pues ahí viene algo Que sí es complicado El intentar hacer que se duerma en su cuna Entonces intentamos que siestas Como que sean cortitas Y las tome en la cuna Entonces aquí el Charlie La va a intentar poner en la cuna Se supone que ella debe de ver dónde se queda Pero a veces se nos queda dormida En los brazos Porque es su hábitat Pero vean lo que pasa cuando la pone aquí Me hizo ver como si esto fuera muy fácil Pero realmente no lo es Ok, vamos a ver cuánto dura aquí, ¿no? Empezando a tomar el tiempo Aquí una camarita Ah, sí, donde tenemos Ah, pues vamos a ver la cámara Ajá Entonces aquí es donde aprovechamos Para hacer cosas Porque es el tiempo que nos dura Duró mi hijita ahí Vamos a ver cuánto Pero sí la estamos viendo en todo momento Y de hecho se escucha todo y todo Ok, estamos aquí abajo Y ya vimos que se despertó Se empezó a mover Entonces vamos a ir a arrullarla Para ver si dura más ¿Cuánto tiempo nos duró aquí? 27 minutos O sea, eso es lo máximo que dura esta mujer Estando en su cuna Ok, vamos para arriba otra vez Con ella para arrullarla Sonrió Ese señal de que ya durmió Según sí se ríe Es porque ya está feliz Y quiere seguir con el ajetreo Hola ¿Te vas a querer volver a dormir? ¿O hasta aquí llegaste? ¿Eh? Ya, hasta aquí llegó Y creo que alguien tiene hambre de nuevo Porque eso consiste en un bebé Dormir Hacer del baño Y comer Estaba aquí yo bien feliz Quedándoles mostrar el outfit de hoy Pero al modo Yo quería tenerla con esa ropa Y pues nos pegó una vomitadilla de leche después de comer A su padre fue el que terminó llenando de lechita Entonces vamos a tener que quitarle este ovni Y ya tiene la otra que dice Sprinkles with love Está bien bonito este Sprinkles Este no lo vomites Por favor Ni le hagas popis Ahora lo que va a hacer es que me la voy a volver a poner en la mochilita Porque vamos a ir a visitar a la aurora Vamos a ir a visitarla Y a ayudarla Y a planear cositas ¿Qué hace? Me ves así ¿Qué hace? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? Es raro ¿Qué hace? 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 Se ve bien bonito Y como estamos aquí en verano Pues estamos así frescos Ok, nos la colocamos del lado de la mochilita Así Vamos a ver Ok, aquí venimos con la aurora ¿Qué estás viendo, Emma? Ay, muchas veces habías pasado por aquí Y ahora te interesó ver las placas La aurora pues, a veces aquí está Este, haciendo pruebas y así Entonces yo me bajo con el ¿Salud? No, salud Ah Pues la neta, ella siempre está con nosotros, ¿verdad? Nos da ideas Sí Nos aporta mucho Nos aporta mucho Este Emma ¡Ema! ¡Espinkles! ¡Espinkles como tu ropa que traes ahora! Que dice ¡Espinkles! We love A la venta en Amazon Y me acabo libre de mis nuevos suscriptos Aprovechando el comercial Y pues nada, o sea, la neta Ya, pues no podemos mostrarles mucho aquí ¿Por qué? Porque pues esto Cosas que son para próximos videos No podemos despojarles ¿Verdad, Emma? No, a Emma le encanta estar aquí ¿Verdad, Aurora? ¿Verdad? Lo padre es que como la tengo aquí en la mochila Pues la neta, sí puedo estar haciendo cosas Estar en el set, subiendo fotos Publicando TikTok Haciendo riles, haciendo vests Haciendo lo otro Esto es lo que hacemos muchas veces Ah, y cuando grabamos Que pues el Charly está en la cámara Nosotros estamos acá La Aurora está ya en su cocina Y tenemos la grabación Ahí sí nos ayuda una amiga de nosotros Y nos ayuda a cuidarla como en el horario ese en el que grabamos Como de 10 de la mañana a 3 de la tarde más o menos Y ella está arriba en el cuarto de Emma Como que ayudándonos a cuidarla y así Pero nosotros estamos para cualquier cosa pues Ya cuando se pone así Ya estamos que ya sigue su segunda siesta del día De que el Charly ya le está poniendo la pijamita Para ponerle el saco encima y de nuevo voy a dormirla Pero ahí va otro round No sabemos cómo nos va a ir Puede ser muy complicado dormirla Vamos a ver cuánto tarda el Charly ahora en dormirla Y cuánto nos dura en cuna Y si no pues también para que dure después la agarras en brazos ¿Verdad? Es lo que hacemos pues para alargar Para alargar sus siestas Esos ruidos se hace Como que esto en yodización Como que sabe que ya se tiene que dormir por el saco ¿Verdad? Y el saco siempre la hace llegar Por eso el Charly va con el ritual aquí Miren de las siestas Miebrosamente se quedó a la primera Vamos a ver si ahora sí Vamos a ver Ay no es si Y si está viendo eh Porque el chiste es que ella debe de ver dónde se queda La neta siempre llora Ok pues bueno Mira se está quedando Ok vamos a verla por la cámara Como pueden ver ya se despertó Ella anda despierta Ella anda despierta No se despertó llorando Voy a ver si se quiere dormir un poquito más O ya se levanta Y aquí podemos ver Que Si quiso continuar Haciendo su siesta Y después de Hora y media Bueno Media hora en la cuna Y una hora en los brazos de papi Esta niña ya se despertó Y está lista para comer Estamos una vez más dando de comer Emma Emma come más o menos como de cada dos a tres horas Cuando pasan cuatro Y digo Esto es real que pasaron cuatro horas No lo puedo creer Que si come como de poquito en poquito Bien constante Pero si aquí estamos una vez más Ok mientras aquí comemos La comidita que nos hizo Meli Pues Aurora Iba a decir Aurora ahí está Ahí está acostada Últimamente nos ha dejado comer Como que se entretiene ahí un poco Mientras todos nosotros comemos Ok Ahora voy a hacer algo la neta Solo por diversión Porque tengo muchas ganas de hacerlo Lo voy a probarle estos tres outfits a Emma Porque quiero ver cómo se le ven Antes de que ya no le queden Aquí vamos Con ustedes el primer outfit de hoy El de ice cream Es el que te regaló la aurora Éale Todo dijo Esto también se come Como no Policulificación Con ustedes el segundo outfit de hoy El más esperado Ay no puede ser Nunca lo habíamos visto con un besito A la princesa No manches Qué princesa preciosa Te ves bien bonita tú ¿Por qué tú te ves tan bonita? ¿Cuál es tu cualificación a este? 10 Un 10 Un 10 Es que este pues no más yo Cuidado Y no quiere Este se lo puso tu amiguita Leonora ¿Te acuerdas Emma? ¿Te acuerdas? Ya no quiere La verdad a los niños No les gusta que los cambien de ropa Tiene hambre Es llanto con risa Con hambre Ay 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 Pues ya pongan su calificación Después Dos meses más Ya le va a quedar mejor Pero porque Que ya te queda un poco ¡Aplausos! ¡Aplausos! Emma comiendo una vez más Emma se divierte mucho viéndose a sí misma Mira Se cae a todas Mira mira Un curón Un curón La saco un ratito al patio Y a veces se me queda dormida Y entonces esta es su tercera siesta Aquí le va a tomar ya en la brocheta con el ojo Ok ya despertó Y para estas alturas del día Uno ya está bien cansado La neta La neta que sí Y cuando tengo Después de que trabajamos Porque la aurora se va a las seis de la tarde Entonces después de que ya terminó eso Ánimo a seguir adelante De repente si tenemos como que ánimos para estar haciendo ejercicios Entonces pues aquí simplemente me van a ver haciendo unos ejercicios A Emma A ver si le pongo a la canción de Baby Shark Pero no la voy a poner ahorita porque va a agarrar copyright Entonces ni al caso Emma ¿Estamos listos para hacer ejercicio? Ok Sí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cuatro Cámara rápida no niño porque Siete Tres 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 Aquí vamos a hacer unas que son como abdominales para ella La levantamos así Abdominales, le encanta Ok, también esto lo compramos en Amazon Es un libro de texturas Me lo recomendaron mis amigas Que son muy buenas para esto Y decir, oye, mira, haz la estimulación temprana Las hago que las toque con las manos Ay, le gusta tocarlas Esta le encanta Esta sensación que tiene esta Mira, les voy a enseñar Y también se la pongo a veces con los pies Me encanta, me encanta Ya pues aquí es lo que estamos un ratito Y en lo que esperamos ya el baño para dormir Ahora sí ya empieza toda la rutina de noche Vamos a hacerle unos masajitos Son unas masajitos que también me enseñaron en picolete ¿Te acuerdas de la canción? La parte favorita de Emma Emma le encanta el baño Hay bebés que no les gusta Pero gracias a Dios sí le gusta Miren, ahí se ve, ahí se ve Te sientes rara si la música Pero la verdad es que el Charly le tiene más confianza al baño Yo sí soy como que en medio silla para Como que agarrarla así mojada y así Entonces aquí el Charly entra al kit Mírala Le encanta, le encanta la agüita Eh, veanle, veanle, veanle la espaldita Me encanta verle con su toallita ¿Se acuerdan? Cuando le compramos su toallita La de unicornio, la de flamingo Y mientras la estamos cambiando Eso ya no le gusta tanto Ya no le gusta tanto Que está desesperada Que dice Ya no quiero que me cambien Por favor Esto lo odia Esto si no le gusta El baño le gusta más Tiene sueño Pero quiere estar en el chisme Yo creo que lo que está sintiendo Es que yo siempre le canto Cuando la voy a pasar a su cunita Pues es que ella sabe Que ya es su hora de dormir, ¿no? Entonces como que lo que está faltando Es que le cante la cancioncita Que le cante Esta canción No se cuenta que me la cantaba A ver Es una canción que me cantaba A mí, mi mamá Todas las noches Es un versículo bíblico Y ella lo convirtió en canción Y yo pues se la voy a cantar a ella Mira, ahorita va a empezar a reaccionar Bueno, a ver qué hace Se va a relajar En paz me acostaré Y así mismo yo dormiré Miren, miren Porque solo tú, Jehová Me harás estar confiado Bravo, mi amorcillo Ya a ver si te vas a dormir Te das de cuenta que aquí Tenemos que arrullarla ya en el cuarto Entonces lo que hacemos es Pues nos turnamos Uno lo va a intentar A ver cuánto dura Y después la otra persona Así Vamos a ver hasta A ver cuánto tiempo tardamos Ahora en arrullarla Y que se quede Y vea dónde se quedó Y se duerme Ok, aquí cerramos Los dejamos A ver cómo les va Y todavía no se duerme Va a tener que volver A ir a arrullarla Porque se despertó A ver, ahora voy a ir yo A arrullarla Y pues bendito Dios Bendita cuenta de durmiendo con amor Que eres nuestra asesora del sueño Porque esto es oro ¡Oro! Y pues ya Aunque Emma no duerme Toda la noche en la cuna Estas dos horas y media Que es en la que más se entrega ¿Verdad? Son oro Es oro Porque aquí Ya podemos tener vida Ya no tenemos vida Siempre tenemos vida Pero ya podemos como Pues dejarla ahí Un buen tiempo Pues para bañarnos Para cenar Para Pues hacer muchas cosas ¿No? Que cuando la tenemos a ella Pues no podemos No quiere decir Que no disfrutemos tenerla Pero Oye Todo el día Dos horas y media Para uno Está bien ¿No? ¿Y qué se cree? No se me hace egoísta No se me hace egoísta La neta gracias Por este compañero Que Dios me dio Porque Pues la neta Es un equipazo Esto no es fácil Una persona Las mamás solteras Las admiro No tienen idea De cuánto Porque es mucha chamba La neta tener un bebé Piénsela bien Piénsela bien Piénsela bien Pues es una bendición Y pues ya La neta ya Aquí Aquí queda todo Espero te haya gustado Este video Disfrútenlo Porque no creo Que lo volvamos a grabar Estuvo muy pesado grabarlo Ya sabes que me da muy gris Me llamo Charly Y Ella se llama Emma Nos vemos en el próximo video Bye 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 Girl 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 Con esta melodía Hasta lo amargo me sabe a vainilla Me sabe a vainilla Mucho betún para un gran pastel